Te invito Te invito a que guardemos el secreto Que no sepan que tú y yo nos conocemos De aquel pequeño cuarto en que nos vemos En la intimidad conserve la hoguera que encendemos Porque siempre estaré contigo si tú lo quieres así Te encontré en mi camino y es tan lindo si es así Yo no sé si fue el destino el que me trajo hasta aquí Tú me gustas no lo niego Y aunque no seas para mí Música De aquel pequeño cuarto en que nos vemos En la intimidad conserve la hoguera que encendemos Porque siempre estaré contigo si tú lo quieres así Te encontré en mi camino y es tan lindo si es así Yo no sé si fue el destino el que me trajo hasta aquí Tú me gustas no lo niego Aunque no seas para mí Porque siempre estaré contigo si tú lo quieres así Gracias.